¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 18.35 minutos, 26 grados, actual temperatura en minutos. Nosotros abordamos esta información, vamos a analizar las imágenes captadas justamente por cámaras de circuito cerrado. Edición viernes desde el este, 4 de octubre del 2024, una temperatura, si bien nos acostumbramos ya con los 40, hoy por lo menos es 26 grados, un poco más agradable. Este es el movimiento en la zona primaria, una jornada intensa de muchísima fila, pero al parecer ahora ya hay una absoluta tranquilidad sobre el paso fronterizo. Hoy Ciudad del Este estuvo muy complicado en horario pico, estamos hablando desde las 5 de la mañana prácticamente del movimiento que se paralizó. Fueron horas bastante críticos también para los comerciantes. Arrancamos esta información ayer y hoy vamos a ver el seguimiento de esto que ocurría en Presidente Franco en el kilómetro 8 Mondal. El fracción Willy, esta mujer que fue asesinada terriblemente dentro de su vivienda, 26 puñaladas, recibió y varias heridas. Uno de los principales sospechosos es esta persona que ustedes están observando justamente en imágenes. Está siendo buscada por la policía y los investigadores también. Se hizo un procedimiento en la jornada de hoy y bueno, hasta el momento no lo están ubicando a esta persona que surge justamente como el presunto autor de este crimen terrible que sacudió Presidente Franco ayer. Hoy se sigue dando también seguimiento a este caso. La fiscal Viviana Sánchez encabeza un equipo investigativo para poder esclarecer el trasfondo de este crimen porque hay varias hipótesis todavía. Nos decían justamente no podemos centrarnos solo en feminicidio. Estamos abriendo otras aristas de esta investigación y queremos llegar a esclarecer, queremos llegar a la verdad. Saber con quién estuvo horas antes, minutos antes de este crimen. Bueno, el trabajo se centra en eso y siguen recolectando informaciones, testimonios de familiares que es vital también para poder esclarecer justamente el crimen de Carolina Benítez Vallejos de 39 años. Esta mujer que fue asesinada ayer, su hermano, tuvo que trepar el portón porque ella no llegó a su puesto laboral. La escribieron, ya no le estaban llegando los mensajes. Su última conexión en el WhatsApp era a las 18 horas del miércoles. Bueno, esos datos es lo que llamaba justamente la atención de su hermano, quien justamente también trepó, ingresó raudamente hasta la casa encontrando esta terrible escena. Su hermana ensangrentada y prácticamente triturada, apuñaladas dentro de su vivienda. Esta mujer, según los datos, era una cobradora de una conocida empresa de recolección de basura. No se presentó al trabajo, decíamos nosotros. Entonces, tuvieron que los encargados de la empresa también comunicar a la familia, consultar qué fue lo que pasó con ella, por qué no se presentó. Entonces, allí también ya se abre todo lo que era esa interrogante, qué fue lo que pasó con ella. También hablan de que los supuestos autores se llevaron su aparato celular, su aparato de su uso personal, una mochila que contenía parte de la recaudación de los cobros que realizó en el día, el DVR del circuito cerrado de la vivienda y, bueno, eso es también informaciones clave justamente para la parte investigativa. Es una persona o son personas que directamente conocía a la víctima. Bueno, podemos presumir que estaba compartiendo allí, estaba en la casa, porque también encontraron latitas, encontraron que hubo un momento de compartir y posteriormente este horrible crimen. Hablamos también de que, según los investigadores, la mujer se defendió o trató de defenderse en todo momento de acuerdo también a los rastros que tenía en el cuerpo. Bueno, hay mucho todavía por analizar. Hoy estamos siguiendo este caso. Están trabajando los investigadores y, de acuerdo a los datos proveídos de familia, los familiares dijeron a los investigadores que hace por lo menos ya la quinta vez que ella es asaltada en su vivienda. En esa oportunidad incluso fue golpeada, le rompieron la cabeza. Estamos hablando de que era constantemente asediada, según los datos por delincuentes. ¿Qué dice la fiscal ahora? ¿Qué tienen en materia investigativa? Vamos a compartir a continuación. Estamos recolectando todo. La policía de investigación está trabajando en esto y justamente me están para remitir varias imágenes. Estamos recolectando todo esto para poder, de alguna forma, llegar al responsable de este hecho o a los responsables, porque no podemos descartar nada todavía acá. Hasta el momento no tienen testimonios de vecinos, doctora, de repente, que aportan un poco más, que diga que cinco personas, dos personas, tres personas salieron. No, no tenemos vecinos que nos refieran eso, pero sí con las imágenes lo que estamos queriendo llegar a la verdad de esto. Igualmente, el día de ayer, en hora de la noche, estuvimos recibiendo las declaraciones testificales de los familiares y también ya se había personado hasta acá la expareja de la fallecida, de Carolina. Y él se puso a disposición. Le tomamos una declaración también. Él incluso negó tener participación en el hecho, porque en todos los medios ayer se estaba diciendo que posiblemente él podría ser uno de los responsables del feminicidio incluso. Entonces, él anoche permitió, él dijo que él no tendría ningún inconveniente, que se le inspeccione para poder demostrar que él no tiene ni siquiera una lesión de producto de alguna pelea, algo que pueda hacernos a nosotros sospechar de que él pueda llegar a tener participación en el hecho. Entonces, ayer se presentó acá el médico forense, le convoqué, le inspeccionó a esta persona. Él no tiene ninguna lesión en el cuerpo, nada que nos haga... Y la víctima aparentemente forcejeó, incluso se enfrentó con sus supuestos atacantes. Y no podemos descartar eso por la cantidad de lesiones. Incluso encontramos algunas heridas de defensa al nivel del brazo que hace presumir de que sí existió alguna pelea con el agresor. Es lo que presumimos. Bueno, hipótesis de feminicidio, hipótesis de robo con resultado de muerte, ¿no se descartan estas dos hipótesis? No podemos descartar. Así como te digo, estamos recolectando todo para poder concluir y buscamos llegar a los responsables de este hecho o al responsable. Eso es el objetivo principal. Hasta el momento no hay un objetivo central de la investigación. Un sospechoso ya identificado no tiene todavía. Nosotros manejamos varias hipótesis que por una cuestión propia de la investigación no puedo aportar. Pero no descartamos nada lo del robo con resultado de muerte o incluso lo del feminicidio. Es algo que estamos en el transcurso del día, vamos a estar teniendo novedades. Acabo de hablar con gente de investigación, están llegando hasta la unidad fiscal también para poder avanzar con esto. Decía justamente la fiscal, autor o autores. ¿Por qué? Porque hay informaciones. Ellos recolectaron ayer algunos testimonios de que habrían cinco personas participado en un encuentro, otros hablan de dos personas. Y bueno, se tiene que ir esclareciendo y por qué es importante esas imágenes del circuito cerrado de las inmediaciones. Para poder reconocer con exactitud cuántas personas salieron del lugar, cuántas personas se movilizaron en ese sitio. Si en verdad se llevaron otras pertenencias que de repente la familia todavía no se da cuenta. Y hay muchas informaciones para poder esclarecer esta situación que hasta el momento no se conoce el trasfondo. Posible feminicidio, posible ajuste de cuentas por el ensañamiento o habría otro trasfondo con relación a este crimen. Hasta el momento hay muchas hipótesis. Y aclaraba la fiscal, no puedo decirles que se trate de feminicidio, pero estamos trabajando para poder llegar a los responsables o al responsable. Por ahora, vamos a repetir las imágenes. Esta persona que van a observar ustedes en imágenes es la sospechosa, está siendo buscada justamente, Alberto Fernández Villalba. Es uno de los principales sospechosos de este horrendo crimen. 26 puñaladas recibió esta mujer y bueno, contabilizando, son 37 heridas, nos decía justamente la fiscal del caso. Vamos a abandonar un poquitito el tema porque esto va a continuar la investigación también, pero tenemos que informar de lo que ocurría con esta madre. 18 con 45 minutos. Una madre denuncia una presunta negligencia médica en el hospital regional que casi le cuesta la vida a su pequeño. Este pequeño, están observando ustedes en imágenes, fue hasta el hospital regional de Ciudad del Este a consultar para el cambio de una sonda gástrica. Y bueno, desafortunadamente pasó de lo peor, nos decía su madre, penurias. Tuvo que irse a otro hospital donde sí se dieron cuenta que fue lo que pasó con él. Pasó horas y horas de situaciones complicadas. Y vamos a escuchar el testimonio de la propia madre, quien nos relata justamente esta situación lamentable que le tocó vivir, supuestamente a consecuencia de una negligencia médica. Después, mi hijo feliz, queriendo que se le cambie ya. Porque me han ganado y varía, además si ya pasó ya la dos, la tres, la cuatro, la cinco, ahora ya pasó. Después le quita su sonda y trata de introducirle. Yo ya estoy acostumbrada a ver 40 o 50, si entra su sonda ya está en su estómago. Y cuando se le coloca, le molesta nomás y después dice así al pelo que ya está bien ya. Después sí que le introduce, asesoró. Le quita nomás otra vez, espera un ratito mientras eso viene otra doctora y eso dice, yo le voy a cambiar. Le dice, es putaña cambias a one day, porque si no es puta taco ape, que esto, que aquello, medio le asusta ya lo a mi hijo. Y él pues entiende, no, habla nomás pero entiende. Después sale y dice la doctora, te molenó. O molenó por su apajicó, o mojase, o mojase, o mojase, o ya pues acá, y si o me iba. Las semembu que tú haces, 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 hapea no hipo na y hacha. O pea mañana 30, pero yo me inge la sonda. O pega tú, no sé, o cape, o pega tú, jumbá, mojase, a su lado se coloca. O pega tú allá a la sonda y ahora cojina, a pe, y allá a ramo y la jeringa, amondotón la jeringa, ahora jale y putú. Ja, no, pero no hipo na y a pe, a la doctora, pues ya es heche, tiene náusea, ¿verdad? Heche, y parece que sí, es náusea, y ahí yo le muestro a ello, ahora ya a la jeringa, amondotón, ahora jale. Y él, sí, sí, me da la indicación, compraré domper, que tome ese. Y después, ese sí le da otra vez vómito, otra vez le vamos a internar. Entonces vengo, le dejo acá a mi mamá, a mi hijo, y nos vamos junto a uno que trabaja en la regional, que suele orientarme a decirme, llévalo junto al doctor, tal gulano, que esto que... Me voy y le comento, y me dice, no puede ser que hagan eso. Entonces él por teléfono le comunica y me dice, váyanse junto al doctor Walter Patiño. Que está de guardia. Vengo, le busco a mi hijo, nos vamos otra vez, ya está ya ahí el doctor Walter Patiño, me dice para que se le haga una radiografía, que le voy a mostrar dónde se ve perfectamente su pulmoncito. Después, sí, ese es el primero que la mitad entró, después dice la... El doctor dice, métele más. Entonces le hace sentar a mi hijo, o muy lleve. Jum, va. Después le hace la radiografía, dice, ya está ya en su estómago. Bueno, esta es la situación que plantea la madre. Intentamos en el día justamente hablar con el director del hospital regional de Ciudad del Este. No pudimos, no pudimos dar con él. Y bueno, esperemos también cuando él pueda, que pueda explicar esta situación a la ciudadanía. Nos pusimos en contacto con él, pero fue imposible poder lograr también la explicación desde este centro asistencial. Lo que fue lo que pasó, una situación bastante grave, la que plantea esta señora en esta denuncia que hace ante nuestro medio. Vamos a dejar de lado esta información y nos adentramos a estas imágenes. Que van a observar ustedes, que ocurría a plena luz del día en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco. Cinco delincuentes interceptaron esta furgoneta que están observando ustedes en imágenes. Se alzaron con todo lo que transportaban en su interior. Hablamos de cajas de aparatos celulares que están en auge. En los últimos tiempos son los preferidos o los objetos preferidos de los delincuentes. Hablamos de cinco hombres que interceptaron a este trabajador pasero que transportaba carga de mercaderías. Los delincuentes estaban a bordo de este automóvil premio de color gris oscuro, denunciado como robado en el barrio San José de Ciudad del Este. Luego de unas cuadras, los delincuentes se trasladaron a la mercadería robada y también transbordaron esta mercadería a otro vehículo, a un automóvil de color blanco sin chapa, de acuerdo a testigos, y allí abandonaron este automóvil que están observando ustedes en imágenes. Uno de los ocupantes del furgón no se hizo presente en el lugar. El conductor colaboró en todo momento con la Policía Nacional para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió. Y estamos hablando del mismo modus operandi que utilizaron justamente sobre la Ruta 7 en aquella oportunidad cuando también asaltaron a un trabajador pasero. Bueno, la policía tomó intervención y estos son los datos. Un asalto de mercadería, presumiblemente, son celulares, electrónica en general. Estos se desplazaban en este vehículo Toyota Premium que fue denunciado como robado en fecha 26 de septiembre. Transbordaron las mercaderías en otro vehículo y se dieron a la fuga. Eran cinco personas aproximadamente encapuchados y con armas largas. Eso es lo que mencionaron las víctimas. Estaban vestidas de policía. Ropas negras, es lo que me mencionaron. ¿La víctima estaba en un furgón? Sí, en un furgón. Ellos estaban trasladando a mercadería. Dicen que son paseros. ¿Y no se puede descifrar cuánta fue la cantidad de mercadería? ¿O qué fueron? 13, 12 a 13 cajas aproximadamente. Lo llamativo acá es que seleccionó solo las cajas que tenían electrónica. Eso es lo llamativo y estamos esperando a la otra víctima que desapareció, que no apareció. Habían dos víctimas. Dos personas eran las que estaban transportando estas mercaderías y sin embargo uno es el que se pone a disposición y el otro hasta ahora desapareció. Estamos esperando a que venga porque supuestamente él iba a pasar del lado argentino y ahora está retornando. Eso es lo que menciona esta persona, quien se apersonó hasta acá como víctima. ¿Quién se apersonó sería el conductor del vehículo? El conductor del vehículo, sí. ¿Quién más aportó él? Y solo eso es lo que aportó y que a uno de los supuestos él les indica con unos datos, le reconoció a uno de ellos. Bueno, al arranque desde el este se veía un poco más relajado el tránsito, pero ahora ya están observando ustedes sobre el puente internacional de la amistad ya hay una larga fila y un paso lento hacia justamente el lado brasileño. El movimiento es más lento, pero sí un tránsito que ya de una otra forma tendríamos que ir acostumbrándonos de acuerdo a los especialistas, porque esto va a durar por un buen tiempo, por lo menos hasta el próximo año, en el mes de enero se podría subsanar la situación. 54 de las 18 en Paraguay, hay que hablar de este hecho. Pero observen estas imágenes, cómo actuaron estos delincuentes. Llegaron hasta esta vivienda a bordo de dos motocicletas, pero se fueron con tres. Estamos hablando de que estaban operando de esta manera y ya tenemos los datos aquí. Vinieron en dos motocicletas, se fueron con tres y aprovecharon que las víctimas estaban descansando. Es horario de madrugada, estamos hablando de casi las 3 de la mañana, de acuerdo a las imágenes del circuito cerrado. Ingresan a la propiedad, inmediatamente se alza con una motocicleta y se dan a la fuga. Los llamativos, cómo están operando, observen, en guaraní, vamos a decir, y pues apuntan, tienen una agilidad tremenda para poder caminar y llegar al objetivo sin hacer mucho ruido, sin llamar la atención de nadie. En esta oportunidad se ve a este hombre justamente caminar a cara tapada y con absoluta tranquilidad. Estamos hablando de un horario de madrugada y allí ya posteriormente salen con la motocicleta que estaba estacionada dentro de esta propiedad y se dan a la fuga. Vienen escoltados, así están operando los robamotos en el este del país y de acuerdo a las informaciones, esto va a parar al territorio argentino, se desarma en el territorio argentino y posteriormente vuelve al país siendo repuesto. Esa es la información también que manejamos. Vamos a cambiar de información y adelantábamos al inicio de este espacio informativo estas indignantes imágenes. Por un lado, jóvenes que se preparan para el futuro, jóvenes que estudian y por otro lado, jóvenes que intentan truncar el futuro, incluso robándole el aparato celular, estamos hablando de los motochorros, estudiantes fueron atacados en el barrio San Felipe de Mingaguazú cuando estaban a punto de ingresar a un centro, a una institución educativa y van a ver ustedes, incluso le pega otra vez por la cabeza para luego darse a la fuga con total tranquilidad. Guarda su arma de fuego entre su ropa y ya se dan a la fuga inmediatamente. Estas imágenes ya están en poder de la Policía Nacional, están investigando para poder llegar a estos autores que prácticamente actuaron, el acompañante prácticamente actuó a cara descubierta, despojándole de su aparato celular a este estudiante que incluso recibió un golpe en la cabeza y posteriormente estos ya se dan a la fuga. Esta situación también que preocupa justamente en el barrio, solicitan mayor acción, nos decían justamente nuestros televidentes que facilitaron estas imágenes que por favor, en horario de movimiento de estudiantes, que haya mayor despliegue de la Policía Nacional en el lugar. Estamos hablando del barrio San Felipe, sería kilómetro 20 a Caraú, si no me equivoco Víctor, kilómetro 19, es 20, 20 a Caraú. En ese lugar ocurrió y bueno, la situación que preocupa a los padres, se ve el joven, el delincuente con arma de fuego en mano, descender y ya interceptar a estos estudiantes que justamente estaban a punto de ingresar a esta institución educativa. Hay más datos, van llegando más datos. Podríamos decir que son conocidos de la zona y le instamos a la Policía Nacional, estoy recibiendo el reporte de algún televidente de la zona, serían conocidos de la zona, estas dos personas. Estamos trabajando también con la policía para poder identificarlos. Obviamente no voy a dar el nombre de esta persona y agradecemos esa cooperación por brindarnos también, de repente, algunos datos importantes. Dos estudiantes, estamos hablando de 14 y 16 años. Estas dos personas que fueron interceptadas justamente por estos delincuentes. Veníamos adelantando estas imágenes. Hay muchísima indignación con relación a este hecho en particular en el barrio justamente. Y estamos hablando de que se pide mayor acción de la Policía Nacional en esa zona para poder tratar justamente de sacar de circulación a estos delincuentes. Hacemos la pausa, venimos en seguida. Bueno, estamos hablando de una jornada intensa en el este del país con muchísimas informaciones destacadas, pero ya trasladamos la señal hasta la capital del país. Están los compañeros de Puntos de Vistas listos también para esta jornada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para todos los televidentes aquí del Arche Paraná. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Hola, Ferio de la Escuela, los amigos del Este también. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto ya compartir la señal con ustedes. Bueno, ¿cómo está el movimiento en la capital del país? Porque aquí en Ciudad del Este, larga fila, mucho nerviosismo, bocinazos, hiposipalomita. Estamos muy nerviosos por la cantidad de vehículos que tenemos justamente en las calles, largas filas. Y el microcentro, no lo aplico, es un caos. Y esa es la preocupación ciudadana hoy. Sí, realmente. Estábamos viendo también un material muy interesante que hacía Luis también y convertía sobre las veredas en el este del país, en Ciudad del Este, donde a veces cuesta mucho caminar porque está el comercio ahí y el ciudadano tiene que ir al asfalto, lo cual también es peligroso. Así que todo esto es medio de un tránsito muy intenso allá. Así que, bueno, aunque ese tránsito intenso también muchas veces significa movimiento económico. Exacto. Y si no hay vehículos, no hay ganancias. Entendemos también. Pero de una u otra forma hay que buscar organizar porque también está el trabajador que tiene que llegar a tiempo. Ahora el jefe no va a entender que te quedaste en la larga fila, por ejemplo. Totalmente. Así mismo es. Bueno, nosotros vamos a estar hablando, Joel, en esta noche, en Puntos de Vista, ya en minutitos, con una variedad de invitados bastante interesantes. Tenemos que hablar de la producción frutiortícola en nuestro país que lucha día tras día contra el contrabando. Así que ese va a ser nuestro tema central aquí en Puntos de Vista, ya en segunditos. Bueno, material y tema interesante que nos importa bastante como paraguayo. Así que, mucha fuerza y bienvenidos. Le dejamos la casa. Están al mando ustedes a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias a todo el equipo también del Alto Paraná, de este programa desde el Este, que va llegando a su fin. Y damos paso ahora ya a Puntos de Vista. Bienvenidos.